Mi apellido es Beltrán Para el que andaba preguntando a que ahí jale de más Pa' lo que sea no nos bajamos, siempre la chamba terminamos Pendiente quiero a todo el cuadro, que los verdes ya van bajando Bueno pa' negociar, a los quince vendía cartucho siempre a generar Hacer verdes es mi gusto y gastarlos en buenos lujos Con mis amigos un refuego, saquen los tires pa' prenderlos Y el Mustang quema, quema el chintruina, la adrenalina me entretiene Con las botellas y elmo la fiesta, listos pa' la pter quien se viene Cadenas de oro van, anillos y varias esclavas No es pa' manguerear, no fino es fino y se batalla Ni carne al pollo de gran talla, con pitacarros no se raja Desde muy morros en la chamba A todo le sé, los cuadros se van y sin fallas también chicken bags Cumpliendo el sueño pa' los gringos, con pitacarros siempre al tiro Y al que tomando el saludito, cuentan conmigo ya lo he dicho Y el Mustang quema, quema el chintruina, la adrenalina me entretiene Con las botellas y elmo la fiesta, me dicen flaco y bien pendientes Y el Mustang quema, quema el chintruina, la adrenalina me entretiene